Al Dios que yo le sirvo, tiene poder El rompe las cadenas, en él no hay condena Él tiene poder, él tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Jesús lo tiene, él tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Levanta al caído, le da fuerza al desválido Él tiene poder, Él tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder Jesús esto tiene poder, tiene poder, tiene poder Él sana a los enfermos, libera al cautivo Él tiene poder, Él tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder, es el disco de Él Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Jesús esto tiene poder Él tiene poder, tiene poder Él tiene poder, tiene poder